Gracias, Dennis, y mucha atención a este informe especial, porque la Operación Trueno continúa ejecutando cortes de energía a todos aquellos morosos. Y en este caso, les ha tocado en la Secretaría de Gobernación. Es así, Dilsey. Buenos días. Buenos días, compañera Carolina Lanza, y así como usted lo apunta, la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hoy ha iniciado los cortes de este día con la Secretaría de Gobernación. Los han dejado trabajando completamente a oscuras. Me acompaña en este momento Zaira Hernández, ella es la gerenta administrativa. Zaira, se habla de que al menos ustedes están morosos con un monto de 140 mil empiras. ¿Es así? Sí. Buenos días. Bueno, es una supuesta, ¿verdad?, mora, que estamos conciliando, que corresponde al último trimestre del 2019. Es un proceso que interviene en varias instituciones del Estado y que es un proceso que se vuelve un poco complejo por el cierre presupuestario que todas las instituciones tenemos que realizar a final del ejercicio fiscal, ¿verdad? Esto es un proceso que todos los años lo hacemos. Lastimosamente, o no sé, para bien de la empresa y del país, se están haciendo nuevos procesos que, o sea, esta Secretaría está anuente a hacerlo, ¿verdad? Incluso yo les comentaba a sus compañeros que a la una de la tarde ya restablecen el servicio por el proceso que ya está prácticamente finiquitado y con los compromisos de pago que está haciendo esta institución. ¿Por qué hablo de un compromiso de pago? Porque no lo podemos hacer en este momento, porque al día de hoy todavía no tenemos aperturado el presupuesto para poder ejecutar toda dicha deuda, ¿verdad? Supuesta deuda, porque estamos en proceso de conciliación, como le digo. Y una vez aprobado el presupuesto, esta deuda será honrada. Bueno, compañeros, yo les quiero mostrar a ustedes que aquí las personas están trabajando completamente a oscuras. Les vamos a mostrar, los televisores están apagados, las computadoras están apagadas. A ver, coménteme cómo es trabajar sin luz. Pues no estamos trabajando en este momento, pero igual siempre se recibe documentación. Aquí puede observar las muchachas están recibiendo documentación. ¿Es bastante complicado? Es complicado, muy complicado, la verdad. Bueno, observen, compañeros, aquí hay trámites que se están haciendo en este momento. Como pueden observar aquí, a mano, han agarrado lápiz y papel para poder continuar con las labores del día. ¿Se le ha hecho complicado? Sí, definitivamente. Necesitamos la energía eléctrica para desempeñar nuestras funciones. Tenemos compromisos para atender al público y para atender otras solicitudes de información a otras instituciones. ¿Qué trabajo desempeña usted? Desempeñamos los trámites para accesar al dictamen final de la transferencia municipal, ¿verdad? Entonces estamos recibiendo documentación de parte de municipalidades, liquidaciones, rendiciones de cuentas que son anuales. ¿Y todo lo está haciendo en este momento a mano? A mano, estamos con papel carbón, haciéndole los recibos a mano y para nosotros, bueno, podrán ver incluso una compañera que está hasta en el área de cafetería atendiendo, revisando documentos financieros municipales. Muy bueno, como pueden observar ustedes, compañeros, y mi compañero Gerson López se traslada a este sector. Gerson, aquí en este momento hay una persona que está atendiendo a un caballero y lo está haciendo completamente, pues, a oscuras. El caballero le está alumbrando con su teléfono para que ella le pueda leer el documento que en este momento, pues, él anda revisando. Bueno, caballero, ¿es bastante tediosa esta situación? La verdad es la primera vez que venimos a entregar a oscuras, pero creo que el trabajo que hacen aquí es muy bueno, porque estamos entregando la documentación y a pesar de que no hay energía. ¿El proceso continúa normalmente? Sigue siendo el mismo. Bueno, compañeros, también se habla de que el segundo corte de este sector se habría realizado en la SAR. Nosotros nos trasladaremos a este lugar para corroborar si esto es así. En cámara de Gerson López, mi contacto a esta hora. Muchas gracias.